Hola, mi nombre es María Paz Hernández, tecnólogo médico y director técnico del Laboratorio de Clínica Clever Salud. Estamos aquí ya con las puertas abiertas para atenderle a usted. Estamos esperando que usted nos venga a visitar, venga a conocer nuestras instalaciones y nuestro nivel de servicio. Nos esperamos aquí en Cáceres 630 a contar de las 7 de la mañana, de lunes a sábado. Bueno, tiene también que saber que son muchos los exámenes que podemos hacer durante el día. No todos son en ayunas, no todos son temprano, así que tiene durante todo el día la oportunidad de venir a conocernos y atenderse con nosotros. Bienvenidos a Clever Salud.